Muy buenas soldados, en este vídeo vamos a definir algunos conceptos básicos de finanzas. El primero del que quiero hablar es de la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión implica colocar dinero en activos con la expectativa de obtener ganancias futuras. Esto puede incluir la compra de acciones, bonos, bienes raíces u otros activos con la intención de generar ingresos u aumentar el capital a largo plazo. Si comparamos la inversión con el ahorro, encontramos algunos pros y contras. Ventajas de la inversión sobre el ahorro Potencial de crecimiento Las inversiones suelen ofrecer rendimientos más altos que si lo comparamos con las tasas de interés que ofrecen las cuentas de ahorro O protección contra la inflación Algunas inversiones pueden ofrecer protección mejorada contra la inflación, lo que significa que el valor del dinero invertido puede mantenerse o crecer a pesar de la inflación. Desventajas de la inversión frente al ahorro El riesgo de pérdida Las inversiones suelen ser más peligrosas, más riesgosas o volátiles, lo que puede resultar en pérdidas si el valor de los activos disminuye. Falta de liquidez Algunas inversiones pueden tener limitaciones en cuanto a lo que viene a ser acceder al dinero invertido, lo que puede ser un inconveniente en caso de una necesidad financiera urgente, ya que tú tienes el dinero invertido y muchas veces no puedes acceder a él. Concepto de interés en inversiones En el contexto de invertir, el interés se refiere a la ganancia generada por un activo durante un periodo de tiempo determinado. Como ejemplo, podemos tener las acciones, pero en este caso serían los dividendos que estas ofrecen. Los dividendos pagados por las acciones representan los intereses generados por esa inversión en ellas. O los bonos, los pagos de interés regulares de los bonos, los cuales representan un rendimiento de la inversión en estos instrumentos de deuda. En resumen, podemos decir que la inversión ofrece mayores oportunidades de rendimiento en comparación con el ahorro, pero conlleva un mayor riesgo. Activos como las acciones o los bonos pueden generarte ingresos adicionales, pero siempre va a haber más riesgo que si tienes el dinero en una cuenta de ahorro. Todo inversor debe considerar los riesgos y los beneficios al elegir entre invertir o ahorrar. Todo depende de tus metas financieras y tu tolerancia a riesgo. Claro. Ahora vamos con el concepto más interesante del día. El interés compuesto. Al aplicar el interés compuesto, los intereses se calculan sobre el capital inicial, sumado a los intereses que has ganado previamente. En pocas palabras, ganas intereses sobre los propios intereses que ya has ganado. Este mecanismo permite que el dinero crezca de forma exponencial con el tiempo. Por ejemplo, si inviertes 5.000 euros en un fondo que tiene un rendimiento promedio anual del 7%, al final del primer año tendrías 5.350 euros y unas ganancias netas de 350 euros. Sin embargo, en el segundo año generarías un 7% sobre estos 5.350, por lo tanto tendrías 5.724,50 euros y habrías obtenido unas ganancias netas de 374,50 y así sucesivamente. ¿No es fantástico? Si quieres hacer la prueba de cuánto ganarías con un interés compuesto que tú quieras en un determinado intervalo de tiempo y con una inversión concreta, en Google puedes buscar una calculadora online de interés compuesto que te permita hacer estos cálculos. Y ya puedes jugar a tu antojo y ver cuánto dinero generarías con una supuesta inversión, la que tú quieras. Impacto en la inversión a largo plazo. El interés compuesto es fundamental en las inversiones a largo plazo. A medida que los intereses se acumulan sobre el capital inicial y los intereses anteriores, el crecimiento se acelera con el tiempo. Cuanto más tiempo se mantenga ese dinero invertido, mayor será el efecto del interés compuesto sobre el crecimiento de la inversión. Todo se puede resumir en una frase que se le atribuye a Albert Einstein, aunque no creo que jamás él haya dicho eso. Que es, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Razón no le faltaría, el interés compuesto es una herramienta poderosa para acumular riqueza a lo largo del tiempo. A medida que se reinvierten los intereses ganados, el capital inicial se incrementa, lo que lleva a un crecimiento exponencial. Este efecto se magnifica aún más en periodos más largos, lo que hace que el interés compuesto sea una herramienta valiosa para la creación de patrimonio a largo plazo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, suscribiros y comentadme si queréis un vídeo sobre algún tema en particular. Nos vemos en el próximo vídeo soldados.